Buen día, gurrumines y gurruminos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? Acá estamos en un nuevo episodio de... ¡Qué sé yo! ¡Estoy re loco, Fabi! ¡Rosario! ¿Cómo están, amigos? Estoy muy contento de haber vuelto. En realidad nunca me fui, porque todo este día estuve subiendo episodios, así que no sé por qué digo contento de haber vuelto. Estoy contento de venir, en realidad. Eso es lo que me hace feliz a mí. Venir al podcast. Hoy, como pueden ver, cadenita de oro, oro puro, remerita de Goku, que no puede faltar. Cintita roja, traída de India, directamente. Cortezuki de pelo, tranqui, arito, también acá, presentando. Tatuajitos, tatuajes, todo. Estamos entero, estamos entero de rey. Ey, escúchame. Quiero contar primero, bienvenidos a este número 69, me parece, capítulo 68, 69. Nunca tengo bien la cuenta de qué capítulo estamos, lo cual demuestra con la informalidad que yo hago este programa. Porque si fuese algo totalmente planeado, guionado y completamente pensado y así de aburrido sería, sabría exactamente en qué número de episodios estamos. Pero como es algo completamente informal y esa es la gracia y lo lindo que tiene, no sé ni en qué puto episodio estamos. Pero sí voy a saber cuando lleguemos al 100. Para ese voy a traer algo especial. El otro día estaba leyendo un comentario de un chico que me puso, Mati, me pone, boludo, si vos te equivocaste, porque viste que cuando conté la secuencia de Florcita, que la señora que me desconectó de la computadora y me quemó toda la fuente, acá estoy acompañado por un Fabio MacMiller, para los que preguntaban por Fabio, acá vino. Vamos a degustar. Huasca de pitufo, directo. Qué lindo. Escuchame, un chico, viste cuando se me escapó el nombre real de Florcita en la anécdota de la vieja que me desenchufa en la compu y me hace mierda mi super setup. Bueno, si no la viste, anda a verla, te recomiendo porque no tiene desperdicio. Bueno, un muchacho me dice, Mati, pero boludo, ¿por qué no lo editás al video y sacás la parte donde te equivocaste el nombre? Y ya está. ¿Por qué rey? Y le contesto acá. Querido de mi vida, hijo de mi corazón, te lo contesto ahora en este momento. ¿Qué sé yo? Estoy re loco. Es algo que va completamente sin edición y de manera completamente informal. Esto si hay un furcio, hay una equivocación, hay un error, algo que te salió mal, tiene que quedar grabado y registrado porque el episodio justamente es hecho con naturalidad. Tiene que salir así, orgánico, como viene. Tiene, esa es la gracia que tiene este podcast. Es como algo en lo que, bueno, pifiaste, quedó. Lo ve todo el mundo, ¿entendés? Punto. Es así. Entonces, esto es lo lindo de qué sé yo estoy re loco. Justamente por eso el programa se llama así, porque a veces uno dice cosas que son completamente locas que tal vez en un video grabado que después pasa por edición eso se sacaría. Bueno, en qué sé yo estoy re loco, cualquier cosa que digas, por más loca que sea, va a quedar plasmada en el video para que vos después lo veas. Por eso estos videos no pasan por edición. Aparte, quería decirles, para los que más o menos estaban interesados y preguntaban, nos fue muy lindo el fin de semana pasado con la banda. El sábado tocamos en un cumple de 15 de una chica llamada Valentina. Así que un saludo para Valentina. No sé si verá el podcast, pero un beso para ella. Muy lindo el cumple y gracias por el lindo recibimiento que tuvo la banda. La rompimos, hicimos un show espectacular, hermoso. Nos sacamos fotos después con la gente. Estuvo increíble. La pasamos divino. Y ahora este sábado tenemos también fecha para tocar en una fiesta de disfraces, que calculo que se va a picar el doble. Porque ustedes saben que nosotros hacemos cumbia, ¿sí? Y es cumbia de temas más clásicos. El polaco, Néstor en bloque, por ahí te tiramos alguno del potro en cumbia. No sé, ese estilo de cumbia. No es la cumbia, no sé, más de ahora, recaté, me entendés, una cosa así. No, son temas clásicos que están buenísimos, pero que chicos de 15 años en un cumple de 15 claramente pueden no conocer. Y de hecho, así fue. Y aún así todo, fíjate lo bien que la rompimos, que sin conocer las canciones, terminaba cada tema y aplaudían los pibes, estaban desesperados. Estaban los pibes aplaudiendo, la gente aplaudiendo, todos espectaculares. Fue una locura. Sin conocer los temas, estaban cebadísimos y eso me puso completamente feliz. Así que calculo que este sábado, que es una fiesta de Halloween, no, de disfraces, perdón. Bueno, sería algo similar, pero es una fiesta de disfraces. Va a haber gente más grande, de más edad, y va a conocer claramente los temas. O sea que la vamos a romper el doble. Así que deseenme suerte para este sábado, que tenemos que ir a presentarnos con la banda. Y nada, estoy feliz y ya quiero que sea sábado. Igual tenemos que meter un par de ensayos en la semana porque no podemos rascarnos así la pija. Pero bueno, ya vamos a ensayar, calculo que el jueves. Bien, amigos, ahora sí. ¿A qué vengo en el tema del día de hoy? Quiero hablar de algo importante. Perdón si a veces me voy un poco por las ramas, pero cuando yo vengo a un episodio nuevo, me gusta contarles qué me pasa en la vida, qué es lo que hago todos los días, si estoy contento, si estoy triste, si me pasó algo nuevo, si sigue todo igual. Me gusta venir y contarles un poquito la data nueva de lo que me viene pasando. Me parece que está bueno. Es una linda información. El otro día le dio un comentario a un muchacho que pone, cualquier youtuber cuenta algo de su vida y a nosotros nos chupa un huevo. Lo cuenta Matías y nos quedamos ahí atentos y escuchando. Y creo que eso es por ahí, por el cariño que hemos generado entre ustedes y yo, la comunidad y yo de este lado tratando de dar lo mejor en cada uno de los episodios. Se generó como ese cariño que se convirtió en algo más personal. Ahora sí, no la quiero estirar más. Vamos a hablar de una secuencia que me pasó hace un tiempo largo. Estoy últimamente buscando secuencias muy buenas que me hayan pasado para traerlas al podcast, porque valen la pena. Una secuencia de un dueño de una casa que yo alquilé hace unos años, la cual no fue para nada grata porque el tipo estaba completamente loco. Ahora sí, no puedo dar ningún tipo de nombre. Ustedes saben que lo que son nombres o detalles, yo en este podcast no puedo hablar porque corro riesgo de vida. Ustedes saben que yo tengo un vecino que está enfierrado. Está en cualquier momento a punto de disparar a través de una ventana que tengo a mi derecha y ustedes no ven, acá en el barcito se ve, pero de este lado hay otra ventana más. Es un tipo que está completamente loco, que está todo el día con el pito en la mano, encerrado en la casa mirando por la ventana. Entonces, en cualquier momento a mí me cruza una bala de lado a lado, ¡pum! Caigo así, esto se sube de manera completamente extraña a YouTube y lo ven todos ustedes mi muerte en vivo. Entonces, como no queremos que eso pase, nos vamos a calmar para que el vecino también se tranquilice. Ahora, ustedes piensan, Matías, ¿tu vecino está loco? Sí, el tipo que te voy a contar hoy está más loco que mi vecino. Bueno, como les decía, cero detalles. No me pidan detalles porque no va a haber, pero está la historia. Yo hace aproximadamente, ¿qué serán? A cuatro años estamos en 2020 y habrán sido hace seis años, cinco o seis años, por lo menos, porque esto fue 2018, habrá sido. Y no me estoy equivocando de fecha, ¿eh? 2018 más o menos habrá sido. Ah, ¿sabes dónde me puedo fijar? En la tarjeta verde del auto que compré esa vez, amigo. Porque yo me había, una época que me compré un auto una vez, que igual creo que ya lo conté eso también. Y acá tengo la tarjeta verde de la persona anterior, del dueño anterior. No puedo mostrar muchos datos, me parece. Pero bueno, es la tarjeta verde del dueño anterior y por ahí tiene alguna fecha. No, para, a ver, esta es la del seguro. Yo más o menos para saber en qué año me lo compré, porque fue más o menos en ese año. Pero no, no dice. Bueno, no importa. Yo estoy seguro que fue 2018 más o menos. Es cuestión de alquilo una casa, ¿no? Alquilo una casa muy linda. No puedo decir el barrio ni a dónde, pero era una casita modesta en cuanto a tamaños, pero muy bien cuidada, muy linda, muy sostenida de una manera muy bella. Estaba pintadita al 100%, decoraciones en las paredes, completamente amoblada. Todos los muebles estaban enteros, no había mueblecitos rotos, nada por el estilo. Estaba todo muy bello. El único problema eran los dueños, claramente. Pero bueno, ahora vamos a pasar a esa historia. Yo alquilo esta casa. Tranquila la casa, ¿eh? Comedor, ¿sí? Comedor, cocina, obviamente. Dos habitaciones. Una habitación, perdón, y un baño. O sea, fíjate que no era gran cosa. Una habitación grande. Baño con antebaño. Y un comedor cocina. Después afuera tenías la cochera, donde metías el coche. Un pedacito de jardín, apenas y así nomás. Y otro pedacito de jardín en la parte de adelante que da la vereda. Que vendría a ser como el jardín de presentación de la casa, ¿no? Si vos pasás por la calle caminando por el frente de la casa, digamos. Y nada más. Eso era todo lo que tenía la casa. No era un caserón gigante. Era algo cómodo para poder estar tranquilo. Esto para una persona, para dos, para tres, como mucho. Alquilo esa casita, ¿no? Digo, qué linda, está bella, la voy a alquilar. La alquilo y ya automáticamente viene la dueña, en ese momento, de esa casa. Y me dice, bueno, chicos, vamos a firmar el contrato acá, qué sé yo, no sé qué. Lo firmamos acá mismo en la casa. Vengan a verla y ya, si les gusta, lo firmamos acá nomás. Entonces yo voy, ¿viste? Veo la casa, me gusta. Digo, me parece que estoy de acuerdo. La voy a alquilar, señora. Y esta señora se sienta en la punta de la mesa, ¿no? Saca un papel, el cual no tiene ningún tipo de validez, porque no estaba sellado por ningún tipo de escribano. Pero, bueno, era un contrato más o menos... Es lo mismo que un contrato de palabra, pero nomás que estás poniendo la firma en un papel que no tiene validez. Pero, bueno, yo lo hacía para que se quedara completamente tranquila, de que no le iba a cagar en nada. Entonces empezamos como a firmar el contrato y me dice, espérame un toque acá, porque ahora tiene que venir la inquilina anterior que se acaba de ir hace una semana, dos semanas, y me tiene que traer algunas cosas. Yo digo, bueno, la inquilina anterior, la que vivió antes de que yo alquile, digo, se debe haber ido por, no sé, por cuestiones personales. Digo, viene a traer algunas cosas que faltan. ¿Qué puede faltar? No sé, algo que quedó por reponer, no sé, algo que se haya roto. Y lo está por traer. Y, bueno, la conoceré acá. Entonces me dice, espera, por favor, que venga la inquilina anterior a traer estas cosas que falta reponer. Y después, si querés, te vas. Bueno, bárbaro. Ya ahí me tendría que haber sonado raro, ¿no? Porque lo que va a pasar ahora les va a dejar a ustedes más o menos una sensación extraña. Lo cual a mí en ese momento no me pasó y no me di ni cuenta. Cuando llega la inquilina anterior, estaba la dueña sentada en la mesa, yo, y llega la inquilina anterior, con una cortina de baño, una cortina de las que van en la ducha, y una almohada. Una almohada de cama, normal. Entonces yo digo, bueno, bárbaro, se ve que capaz que rompieron la cortina del baño o una almohada, no sé, se manchó, estaba vieja y había que cambiarla y trajo eso para reponer. Y ahora le dice, se para a la señora, la dueña, la que estaba ahí, digamos, haciendo que yo firmara el contrato, se para a la dueña y la encara de una manera completamente violenta y agresiva a la ex inquilina, ¿no? Y le dice, a ver, ¿qué trajiste? Y la chica le dice, acá están las cosas que me pediste. Pum. Y le da, ¿viste? Y era una cortina de baño, una almohada. Mira la almohada, la dueña. Le dice, esta no es la misma almohada que yo tengo puesta en las camas. Esta no es la misma almohada. Pero bueno, no me esperaba otra cosa de vos, no sé qué. Y la pone ahí a un costado. Y agarra y dice, a ver, la cortina abre y la sacala del paquete. Porque vienen las cortinas esas nuevas, vienen adentro de un folio, de una especie de folio donde vos están protegidas, obviamente, ¿no? Entonces ella la saca de ese folio, la ex inquilina, le muestra qué cortina es y dice, esta no es la cortina doble que yo tenía en el baño anteriormente, que vos ahora la tenés que reemplazar. Esta no es la cortina que yo tenía. Esta es otra cortina, es diferente. Pero le dice, pero esta también es de doble forro. O sea, doble forro no se lo tomé nada mal como diciendo que estoy hablando de un preservativo, porque nada que ver doble forro significa que vos tenés una cortina de baño que va una parte, digamos, de la tela de la cortina del lado de afuera de lo que sería la bañera y otra parte que es como medio de goma o un látex, no, látex no, es como una goma o una cosa así, que va del lado de adentro de la bañera que es para que el agua no, cuando vos te bañás, te duchás, no se vaya para afuera y tampoco moje la tela de la cortina, ¿no? Es como una cortina con doble tela, ¿no? Pero en vez de tela, lo de atrás es goma, básicamente, para que el agua resbale, ¿no? Entonces esta no es la que yo tenía, ¿viste? Pero esto de una manera muy agresiva, muy violenta. La chica le dice algo así como me chupa un huevo lo que me estás diciendo, toma esta cortina porque no voy a buscar otra. Le dice, me tuve que ir hasta la otra ciudad, porque no puedo dar ubicaciones, ya lo saben, pero él le dice, me tuve que ir hasta la otra ciudad para encontrar la cortina más similar posible y esto es lo más parecido a lo que encontré. Le dice, por favor, terminala, le dice de perseguirme con el tema porque no encuentro la misma cortina, esto es lo más parecido que encontré, no voy a encontrar otra cosa. Hasta me fui a otra ciudad, te pido, por favor, aceptala. Bueno, listo, perfecto, pero entonces me vas a tener que dar la diferencia de precio, yo después te voy a pasar el precio de mi cortina y si está más barata me vas a tener que pasar la diferencia de precio. La mina, la ex inquilina, se va recaliente, amigo, se va recaliente, la dueña con una agresividad y una violencia infernal y a mí todo eso no me ha parecido extraño. Ahora, espera un minuto, porque yo te puedo llegar a entender porque al otro lado puedo ver gente que dice, bueno, Mati, si vos rompes algo en una casa que estás viviendo, lógicamente tenés que reponer tal cual a como estaba. Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero me parece que la forma en la que se la encaró a la chica, a la ex inquilina, medio violenta y agresiva, no sé si es la forma en que se hacen las cosas. Yo entiendo que hay que reponer tal cual y exactamente a como te lo dieron, lo rompiste, lo tenés que reponer tal cual y es exactamente la misma pieza, lo que fuese. Pero no sé si de esa forma tan imponente, agresiva, violenta, con ganas de enfrentar a la otra persona de una manera, no sé cómo explicarlo, casi como humillante para la otra persona, porque estaba yo ahí también mirando y no está bueno que adelante de otra persona que ni conocés te estén humillando. Bueno, fue todo bastante feo la situación. Aparte a la chica le estaba explicando, me fui de ciudad, fui hasta otro lado a buscar, lo más parecido que encontré fue esto, viste, ya está. O sea, si yo fuera el dueño le digo, mirá, no te hagas drama, ya está. Fue lo mejor que conseguiste, bárbaro, listo, no hay drama, listo. No te voy a cobrar la diferencia, ¿me entendés? Como le dijo la mina, después te pasa el precio de mi cortina y me das lo que falta. Era un montón. Pero en ese momento a mí no me sonó, como... Sí me fui como diciendo, pobre mina, boludo, qué mal que la trató, qué sé yo, pero como que yo dije, bueno, fue, no me va a pasar lo mismo a mí si yo no voy a romper nada. Dije, qué sé yo. Después más adelante entendí muchas cosas. Ahora quédense porque van a entender ustedes también. Bueno, cuestión, firmo el contrato con la flaca. Después de haber visto igual toda esa secuencia, lo firmo de todas maneras. Y creo que ya al lunes teníamos entrada para entrar a la casa. Entonces me meto a la casa a vivir. Y todo va de manera normal. Entonces un día viene quien es el dueño. ¿Estaba la dueña? Bueno, está el dueño. Entonces viene el dueño de la casa en un momento también. Eran dos dueños, dueño y dueño. Viene el dueño ahora. Y me dice, me toca la puerta muy amablemente, ¿viste? Todo medio, medio, ¿viste? Como demasiada amabilidad por acá. ¿Qué anda pasando? Viene y me toca la puerta. Me dice, hola, ¿cómo estás? Me dice, mira, yo lo único que te quiero dejar claro es que acá lo que se tiene que mantener sí o sí es la estética del lugar. O sea, la estética del pasto, por ejemplo, del pasto que da hacia la calle y del pasto que está atrás. O sea, del patiecito de atrás. La estética hay que mantenerla. Así que yo te voy a pedir que te ocupes, ¿sí? De una vez por semana cortar el pasto. Amigo, ¿vos mirabas por la ventana? O de hecho salías afuera a ver el pasto. El pasto. Y era un cuadrado literalmente, no sé, de 5 por 4, ¿me entendés? O sea, muy chiquito y había no pasto. Había pedazos con pasto y después tierra, tierra, tierra. O sea, era un cuadrado de 5 por 4 de tierra con pedazos de pasto divididos por diferentes sectores. Pero no era un jardincito perfecto que había que mantenerlo. Entonces yo tipo miro así el pasto por la ventana y como que me lo quedo mirando al chabón como diciendo, ¿eso hay que mantener estéticamente corregido? ¿O me estás tomando el pelo? Porque eso ni siquiera va a crecer, señor. Como diciendo, esos pastos no van a crecer, son matas. Eran matas chiquititas de pasto. O sea, no se van a ir muy arriba. No va a pasar en una semana, señor, eso. Bueno, una vez por semana vos me lo tenés que tener esto al pelo. Si no, me dice, ¿vos tenés máquina de cortar el pasto? Y yo no tenía máquina de cortar el pasto. Le digo, no, no tengo. Puedo conseguir una de última, pero no tengo. Me dice, bueno, porque si no, yo por un dinero mensual, yo puedo venir una vez por semana y hacerlo por vos. Y ahí me hace el click la cabeza de que él estaba buscando el negocio. Y yo, claramente, él no quería que yo lo corte. Él quería que yo agarre el negocio para él venir y cortarlo y llevarse una moneda más, aparte de lo que le pagas mensualmente por el alquiler, ¿no? Entonces, me doy cuenta que el loco quería como medio agarrar ese negocito también conmigo, ese acuerdo. Y como no era tampoco mucha plata, o sea, era, ponele, como si hoy te dijeran, no sé, en ese momento me acuerdo que eran 800 mangos, ponele, por mes. Pero te estoy hablando del 2018. No sé a cuánto sería hoy, saquen ustedes la cuenta con una calculadora de esa que hay por internet, no sé, pero es como si hoy, no sé, te dijeran 5 lucas, no sé, no sé, la verdad que no sé, te estaría mintiendo. Pero no era una plata exagerada. Entonces agarro y, viste, yo digo, bueno, para quedar bien con este chabón y que, viste, no sé, no se tomen como que yo soy medio ratón y lo quiero hacer yo con mis propias manos para hacerme el capo, digo, bueno, hacelo vos, queño, ya está. Entonces le digo, bueno, le digo, sí, no, me vendría bien si lo hace usted porque la verdad que yo estoy ocupado, estoy trabajando y sí, preferiría que aparte usted ya la debe tener más clara, debe haber hecho más veces este trabajo y por ahí tiene más el detalle más exacto de cómo hacerlo para que quede, digamos, de manera más prolija. Así que, sí, preferiría que lo haga usted. Bueno, perfecto, me dice, entonces yo una vez por semana voy a venir, me dice, te voy a pasar la máquina de pasto, no sé qué, me dice, vos me pagás este dinerillo, estos 800 pesitos por mes para yo mantenerte la estética de este hermoso, increíble lugar que acabás de alquilar, este resort en el que estás viviendo. Ah, era una habitación, señor. Un baño y una pieza era. Afuera tenía un pedazo de tierra con un pasto salido así para afuera. O sea, este, terrible, convenio, ¿cómo se dice? En los lugares esos que tienen, no sé cómo se dice. Bueno, de este increíble, enfócate en la concha de tu familia, de la verga esta que acabás de alquilar, es increíble, yo te voy a mantener la estética de este lugar. Entonces yo digo, bueno, bárbaro, si te vas a ocupar vos, un viejo meado, ocupate vos de esta secuencia. Estoy pensando cómo es la palabra, ¿cómo se dice? Cuando vos tenés como un lugar con varios departamentos, varias casas, ¿cómo se dice, boludo? Me sale convenio, nada que ver. Ay, boludo, te juro que soy capaz de pausar. Ahí vengo. Ah, bien. Complejo era la palabra, la tuve que buscar, la tuve que ir a buscar porque no la tenía. Se me ocurría condominio, que también podía ser, pero no. Complejo era la palabra. Entonces era como que el chabón, este, por dentro pensaría, yo te voy a mantener la estética de este complejo increíble que acabás de alquilar de la cabanía más hermosa y más linda de todo este condado. Una habitación, qué increíble. Un baño, guau. ¿Alguna vez viste algo así? Una cocina comedor con una mesa. No puedo creerlo. Un pedazo de tierra con un poquito de pasto que ni siquiera se percibe. ¿Cuándo viste algo así? El mejor complejo del mundo. Yo voy a sostener la estética de este complejo por el módico precio de 800 pesos mensuales. Y yo acepto. Un aplauso por eso. Acepto. Acepto. Acepto porque digo, bueno, ya está. Que lo haga él, ¿no? Como para no hacerlo, no ponerme en contra. ¿Sabés qué? Lo que no quería es generar discordia apenas recién llegado, ¿me entendés? Ya empezar a decirle al chabón, no, dejá, lo hago yo. No quería discordia, ¿viste? Entonces, bueno, lo que quería hacer vos, hacelo vos. Hacelo vos que vos... Aparte yo, viéndole al chabón como me hablaba y como me decía, hay que mantener la estética y no sé qué. Digo, lo voy a hacer yo y va a venir a decirme que está mal hecho. Entonces digo, hacelo vos, genio. ¿Querés hacerlo vos? Hacelo vos. Y listo. Y entonces, si queda mal, es tu culpa, ¿entendés? Entonces... Estos Fabios me vuelven locos porque tienen una banda de merca, por eso estoy tan activo. No, mentira, boludo. Estoy activo porque amo esto. Entonces, este... Nada, el chabón queda en venir una vez por mes como a mantener la estética del lugar y qué sé yo. Entonces yo sigo viviendo mi vida con normalidad dentro de la casa. No pasaba nada. Te juro que, ey, eran recontra respetuosos en el sentido de que no venían por cualquier pelotudez a romper la pija. ¿Viste que hay alquileres que por ahí los dueños, boludos, son insoportables? Vienen cada cinco minutos por cualquier pelotudez, te rompen las pelotas, están siempre encima, te llaman por teléfono por cualquier gilada. Bueno, estos eran todo lo contrario, amigos. No aparecían nunca, ni te pasaban por la puerta, ¿no? Eran completamente respetuosos en ese sentido, te daban tu espacio. Pero empezaron a cambiar las cosas, maestro. Empezaron a cambiar las cosas. De repente empieza el primer día que él tiene que venir, ¿no? Empieza... Vos acordate que era el mantenimiento una vez por semana. Señor, yo le puedo asegurar a usted que está del otro lado mirando en este momento que los pedacitos mínimos de pasto que había en ese cuadrado de 5x4 de tierra no crecían en una semana ni un centímetro. Yo se lo puedo asegurar a eso. Porque eran tan mínimos los pedacitos de pasto que era nada el crecimiento que tenían. Pero él dijo una vez por semana y me vas a chupar la pija y no me la discutas. Entonces llega el primer día que él tiene que venir, ¿no? A cortar el pasto. Y ya de por sí yo tenía el Chevrolet de recién comprado. Yo me había comprado un Aveo G3 LT 2013. Mirá, te digo hasta las letras, LT, todo. Porque me acuerdo que me dieron la tarjetita y yo repetía tal cual como decía en la tarjetita porque, viste, no quería que lo confunda nadie con ningún otro modelo. Era, yo tengo este modelo, el LT. ¿Qué significa LT? No sé, pero queda re fachero. Yo tenía un Chevrolet Aveo G3 LT 2013 en el 2018. Tenía 5 años el autito, estaba nuevo. Tenía, lo compré con 70.000 kilómetros, amigo. Estaba impecable. Vos no sabés lo que era, una furia ese coche. Está en un par de videos si lo buscan. Entonces, ¿qué pasa? El loco, yo lo tenía estacionado afuera el coche, que me encantaba. Yo siempre ahí trataba de mantenerlo limpio, qué sé yo. No siempre, pero trataba de que esté más o menos en condiciones. Y lo veo pasar. Era una cochera estrecha donde había una parrilla, la cochera estrecha y acá ya tenías la entrada a la casa. Entonces, el auto quedaba medio jugado entre la pared donde está la puerta de la casa y la parrilla. Quedaba muy jugado. Y el tipo, para pasar al patio de atrás, tenía que pasar, digamos, como medio de coté entre el auto y la pared donde está la casa. Estaba con la maquinita de cortar el pasto que no era una bordeadora chiquitita. Era una máquina infernal, boludo. No sé qué era eso, boludo. Era la hoz de la muerte. No sé qué era, boludo. No era una máquina de cortar el pasto. Pero el chabón, viste, lo veo ahí todo pajeado. Porque no era un chabón mega fitness. Era un chabón todo medio pajeado, todo así, todo grandota, así, tratando de pasar. Me va a tocar el auto con la máquina y yo voy a salir enojadísimo y lo voy a meter marcha atrás. Voy a subir la rampa con todo y lo voy a pisar a él, a la máquina, todo junto. Estaba allá, digo, me toca el auto y se va a pudrir. ¿Viste cómo somos los varones con los coches? Entonces, el loco ahí pasa, ¿no? Entonces, pasa, bueno, muy jugado, pero llega del otro lado. Y va al patio de atrás, al jardincito de atrás. Y empieza a cortar el pasto, chabón, no sé qué. Y yo veía que volaba tierra. Yo veía que volaban pedazos de tierra. Contra las ventanas. Los pedacitos de tierra, ¿viste? A la casa del vecino. Todo tierra también. ¿Qué haces, te loco, boludo? ¿Qué haces? Tierra, cacho de piedra. Todo. Digo, loco, de última, mambo de él. La está haciendo él, está listo. Cosa de él. Bueno, va a la parte de adelante. Juega otra vez a la de pasar por al lado de mi coche con esa. Con la máquina. Y se va al jardincito de adelante. Lo mismo. Volo tierra por todo lado. Claro, después yo digo, ¿sabés por qué volaba tierra? Porque no hay pasto, pajero. ¿Vos no te das cuenta que no hay pasto? ¿Qué estás cortando? Nada estás cortando. Lo que pasa es que querés hacer de cuenta que te está tomando un relaburo cortar eso para después que cuando yo te pague no quedar como que te estoy pagando un servicio que claramente no valía la pena pagar. Entonces el chabón quería ser como de cuenta que, ay, ¿cómo me cuesta cortar esto? Estoy tres horas. Y estaba haciendo volar tierra por todo lado. No había pasto, señor. Pero bueno, esa era una, ¿no? Que después, olvidate, cuando termina él y se va de cortar el pasto, que así lo hizo todo el mes. O sea, venía a revolver tierra. Así lo hizo todo el mes. Teníamos problemas después con los vecinos porque nos echaban la culpa a nosotros porque estaba todo el piso de ellos lleno de tierra. ¿Entendés? Y le sacaban fotos al coso para mandárselo a los dueños para echarnos la culpa a mí, echarnos la culpa a mí de que su piso estaba lleno de tierra. Y salían a barrer y puteaban, ¿viste? Tipo, la concha de tu madre. Todo lleno de tierra. Yo no aguanto más, no sé qué. Y me dan ganas de decirle, no soy yo. Es que él me ofreció un servicio y el cual claramente no tiene sentido y está revolviendo tierra cada vez que viene a cortar el pasto. Y ni siquiera se ocupa de, cuando termina de cortar, de limpiar y barrer lo que cortó, ¿entendés? Que es lo que haría cualquier jardinero. Limpiar después de que termina de cortar. Entonces me estaba generando un rebond y el chabón con los vecinos, con todo el mundo. Bueno, fue. Esa era una de las cosas que ya me rompían la pija y yo no decía nada. O sea, bueno, cuestión, pasa todo eso, qué sé yo. Y una vuelta le voy a pagar a la casa, ¿no? Lo que sería el alquiler. Y tipo, nos quedamos charlando con el loco, ¿viste? Y tipo, re buena onda, ¿viste? Ahí el loco. Estuvimos, me tuvo como cuatro horas, por lo menos. Habría ido a las tres de la tarde y me volví a mi casa a las siete. Me estuvo como cuatro horas hablando pelotudez, que no me importaba un carajo, ¿no? Y en un momento me empieza como a decir, me empieza como a confesar y acaba de tratar de ser lo más reservado posible porque se puede dar cuenta con cualquier persona. Pero me empieza a decir como que el chabón tenía armas, como que le gustaban mucho las armas y tenía un cuarto con escopetas y no sé qué. Y también le gustaba el escabio y se juntaba con gente que también andaba en la de las armas y el escabio y qué sé yo y que el chabón, un amigo de él, era un cagón porque una vuelta se tuvieron que ir a hacer una secuencia con un par de armas y el amigo no se animó y él sí, no puedo decir qué fue, pero nada. Como que él era un muy, yo me la aguanto, estoy armado, tengo chumbo, escopeta, tengo todo, me gusta el escabio, soy un animal y son todos cagones. Y yo me fui esa tarde de esa casa pensando que este es un psicópata, este es un psicópata. Y lo iba a confirmar un poco más adelante, ¿no? Claramente. Al tiempo también viene y me ofrece, ah, esa me la olvidé de contar, al tiempo también viene y me ofrece que cualquier cosa que se me rompiera él me la arreglaba si yo por mes le pagaba, no sé, qué sé yo, no sé, 10 lucas más, no sé, se me salió una lamparita, me la arreglaba, sí, que igual claramente uno puede hacerlo eso, pero no sé, que se me rompió un cuerito de una canilla, él venía y me lo arreglaba. Él hacía todo lo que fuese mantenimiento de la casa, pero yo tenía que dar otra guita más por medio. Y ahí ya le dije, nada, no, está bien, igual no se va a romper nada, señor, quédese tranquilo. Pero bueno, cuestión, yo en esa casa termino estando poco tiempo, porque, bueno, justo en esa época surge la obra de teatro en Buenos Aires, me tuve que ir para allá a ensayar y hacer la obra, ah, bueno, ahí pueden sacar la fecha, boludo, de cuándo fue esto, fue cuando, fue más o menos en, fue en el año que salió la obra de teatro, una reverenda obra que hicimos con Nico Bizarro y con, este, y con Marito Baracu, con Nico Bianchi también como director, bueno, en ese año fue, así que no sé si fue 2018, calculo que, o fue 2020, o, no sé, bueno, no importa, fue en el año de la, ¿2020? 2020, no, 2019, bueno, no sé, el punto es que fue en el año de la, de la obra, ¿sí? Así que si buscan la obra en Google, el año que salió la obra, ese año fue todo esto que estoy contando, estoy malo con la fecha, entiendanme, no me, no me, no me juzguen, boludo. Cuestión, estoy pocos meses y como después me tuve que ir para allá y se armó un requilombo, viste, de, de que yo no estaba prácticamente en la casa y qué sé yo, decido rescindir contrato porque estaba pagando al pedo, entonces viene la, la dueña, no el dueño, viene la dueña y me dice, bueno, listo, querés rescindir contrato, pero bueno, me vas a tener que seguir pagando un par de meses más hasta que yo consiga otra persona que se meta en la casa. Y yo le digo, ¿por qué? Si yo ya no voy a estar. Y me dice, no, pero bueno, como vos rescindiste el contrato sin previo aviso, ahora me vas a tener que seguir pagando por lo menos dos o tres meses más hasta que yo consiga un inquilino nuevo. Me dice, si yo consigo un inquilino nuevo antes de que, de que pasen dos, tres meses, yo te aviso y vos no pagás más. O sea, pero hasta que yo no consiga un inquilino nuevo, vos me tenés que seguir pagando todos los meses como si estuvieras en la casa, porque si no, me tendrías que haber avisado que te ibas a ir o algo así. Como que yo por irme sorpresivamente de un día para el otro, ahora tenía, por más que yo no esté en la casa, tenía que seguir pagando el alquiler todos los meses hasta que un nuevo inquilino se encontrara y ocupara el lugar, ¿no? Lo cual nunca lo habíamos firmado ni siquiera en ese contrato sin validez que no había pasado por ninguna escribanía, pero bueno, fue como que dije, ¿sabes qué? No quiero pueblo chico infierno grande, ¿se entiende? Vamos a comportarnos como persona civilizada, ¿qué crees que te siga pagando? Bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer hasta que encuentres a quien ocupe el lugar, ¿no? Hasta ahí todo perfecto, ¿viste? Yo, pasa un mes que ya no estaba más en la casa, me llama la dueña, me dice, che, mirá, ya tenés que pagar, no sé qué, bueno, pum, pago, listo, yo con tal de quedar bien con la gente, ningún problema, todo tranquilo, y me llama de repente un día, no, miento, primero me llama la, de vuelta me llama la dueña, ¿no? Me dice, che, mirá, encontré un par de cosas rotas desde que vos te fuiste, un mes después, ¿eh? Un mes después. ¿Qué cosas rotas le digo? Mirá, primero, encontré una puerta de un bajo mesada, esta salida. Mira, encontré que una de las dos lamparitas del baño está quemada, y el respaldo de la cama de la habitación está despegado de la pared, porque se ve que antes estaría, no sé, empotrado, no empotrado, pero atornillado a la pared, y no sé, y cuando llegamos nosotros ya no lo estaba, pero yo no, mi error que fue, yo cuando llegué vi la puerta del bajo mesada que estaba en media salida, que estaba en media enclenque, y vi el respaldo de la cama que estaba salido y apoyado en el suelo, pero como no quería ser quejoso ni molesto, no fui a decirle, esto está roto, esto también, esto también y esto también. Ahora, debería haberlo hecho, y me quedó como aprendizaje, porque, ¿qué pasa? Vos te vas, no avisás de esas cosas rotas, y el día que vos te vas, lo ven y te dicen, ah, entonces lo rompiste vos, y vos no tenés forma de demostrar que eso ya estaba ahí. Entonces, apréndanlo, yo ya lo aprendí. Entonces yo le dije, pero mirá, todo eso ya estaba. Me dice, y bueno, pero me tendrías que haber avisado en el momento. Ellos ya sabían que eso ya estaba ahí, amigos, porque ellos limpiaron la casa, hicieron todo lo que tenían que hacer antes de que yo entre. Ellos sabían que el respaldo estaba suelto, que la puertita estaba rota, que la lamparita del baño tal vez estaba quemada, no sé, capaz que se dieron cuenta, capaz que no, pero, ¿viste? Ellos sabían. Pero bueno, aprovecharon, dijeron, este boludo ni avisó que eso estaba roto, se lo cobramos a él, Tuki. Digo, bueno, ¿y qué entonces? ¿Cómo hacemos? Le digo, ¿qué es lo que te tengo que pagar? ¿El arreglo de la puertita? Le digo, me dice, me tenés que comprar el tornillo que, digamos, que amura el respaldo de la cama contra la pared, que es un tornillo especial, no es un tornillo común, es un tornillo más largo de lo normal, que sostiene todo el peso del respaldo, y ese está a 4.000 pesos. 4.000 pesos en esa época. El tornillo, necesitaba dos de eso. Uno, 4.000. Necesito después el arreglo de la puertita del bajo mesada también, eso necesito llamar un carpintero para que lo haga, así que, bueno, eso queda a, digamos, a presupuesto del carpintero, y después necesito que me pagues la lamparita del baño que quedó quemada, esa la tenés que cambiar. Digo, bueno, ¿cuánto sale una lamparita? No sé, 200 mango valía en ese momento una lamparita. Digo, bueno, listo, ¿me pasás el total? Le digo, ¿y yo te paso la plata? Me parece un poco caro los tornillos, le digo. Si querés, puedo ir a preguntar yo por mi parte a una ferretería, decime cómo se llama el tornillo y lo compro por mi parte. Ah, ¿lo querés comprar por tu parte? Bueno, perfecto, ahora te va a llamar mi marido. Tuc, y me corta. Así nomás. Y a los tres minutos, amigo, me empieza a sonar el celular, y era el chabón. Y me dice, bueno, parece que con mi mujer vos no te pudiste entender muy bien que digamos, ¿no? ¿Querés hablarlo conmigo? Y yo le, viste, pero así, totalmente agresivo y sacado. Yo ahí empecé a entender el día que maltrataron a la chica delante mío cuando yo iba a alquilar yo, y vino la chica a traer las cosas que faltaban. Ahí empecé a entender cómo venía la jugada, ¿no? Cómo era la jugada de los chabones. Dije, ah, así es la cosa entonces, con agresividad, con violencia, y cobrándote cosas que no existen. Entonces le digo, le digo, no, no, mirá, yo no estoy buscando problemas, le digo, ni pelear con nadie. Yo lo único que te digo que me parece un poco excesivo, 4.000 pesos un tornillo me parece un montón, y yo lo único que le dije fue si me permitía buscar por mi parte el tornillo. O sea, denme el nombre, cómo se llama el tornillo, qué medida es, me voy a una ferretería y por ahí lo encuentro un precio un poco más barato. Me parece que 4.000 pesos un tornillo es un montón y más que son dos. Me dice, sí, pero no es solo eso, no es solo eso, me dice, sino que la lamparita del baño también hay que colocarla. ¿Me entendés? Yo ahora tengo que llamar a una persona que venga con una escalera y coloque la lamparita del baño. Y yo me quedo como, este chabón me está hablando en serio. Este chabón me está hablando en serio que para colocar una lamparita en el baño tiene que llamar a una persona que venga y la coloque. Escuchá lo que me contesta. Porque yo le digo, si querés voy yo. Le digo, si querés voy yo hasta allá y yo llevo una escalera que tengo acá en mi casa y yo te coloco la lamparita del baño gratis. Le digo, no me hagas pagar una persona. Me dice, no, porque vos no sabés cómo colocás esa lamparita. ¿Qué pasa si vos colocás esa lamparita y me rompés toda la instalación eléctrica porque la colocaste mal? Yo tampoco sé colocar esa lamparita. ¿Me entendés? Entonces yo ahora tengo que llamar a una persona que venga, que entienda, un electricista o algo por el estilo, que se suba con una escalera y coloque la lamparita de manera correcta para que después, si queda bien puesta, no me explote toda la instalación eléctrica. O haya un cortocircuito y me quemás todo el cablerío de la instalación eléctrica. Entonces tengo que llamar a una persona y ese presupuesto que me pasa a esa persona lo voy a pagar yo. ¿A vos te parece que me corresponde que lo pague yo? ¿Lo tenés que pagar vos? Entonces yo de repente tenía que pagar dos tornillos de cuatro lucas cada uno. Un carpintero que arregle la portita de abajo del bajo mesada y un electricista que venga a colocar una lamparita. Y eran como 25 lucas el total de todo eso. Eran como 25 lucas. Te lo juro por mi vida. Yo en ese momento comprendí absolutamente todo, 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 todo. El día que vi cómo la maltrataron a la chica, cómo trajo las cosas re calientes, la cortina de baño, la almohada. Comprendí todo. Y nuevamente, nada, después en realidad lo que hice fue tratar de amainar la situación, calmar un poco las aguas. Le pedí hablar de vuelta con la mujer porque con él era imposible hablar, boludo, estaba en una situación de violencia, de agresividad, que infernal no se podía sostener. Pido hablar con la mujer otra vez que más o menos era más dócil y le expliqué que era mucha plata para ese momento. Era como si hoy te pidieran 200 lucas, ¿me entendés? Pero 200 lucas por dos tornillos y una lamparita que se salió. ¿Me entendés que estaba quemada? Era una locura. Le digo, me parece muchísima plata para lo que hay que hacer. Yo me ofrezco a ir yo a tratar de arreglar las cosas que más o menos entienda. Me ofrezco también a buscar yo, por mi parte, el nombre de cada una de las cosas que falten. Me das el nombre del tornillo, lo busco por mi parte, a ver si lo encuentro a un mejor precio. Me ocupo de buscar a alguien que pueda arreglar la puertita, que por ahí un amigo mío sabe hacerlo, que tienen oficio y saben hacerlo y no me cobran tanto como un carpintero que lo traen ustedes. Y no, ellos querían su carpintero, ellos querían su electricista, ellos querían buscar ellos el tornillo, ellos querían claramente para que todo salga más caro, ¿me entendés? Y bueno, nada, finalmente pudimos como... A ver, no fueron 25 lucas como me dijeron a un principio, pero cerramos como en un 18 o una cosa así que me dolió un huevo. Pero no me quedaba otra, boludo, porque me cabió porque yo apenas entré a la casa y vi todo lo que estaba roto, no di parte de todo eso que estaba roto. Entonces cuando me fui, ellos esperaron a que me fuera y al tiempo dijeron, bueno, todo lo que estaba roto que él no avisó y nosotros ya sabíamos que estaba roto, ahora se lo vamos a cobrar a él porque nosotros creímos que lo rompiste vos, ¿me entendés? cuando sabían claramente que no. Y bueno, moraleja, me cabió la plata, lo pagué y me deshice de esa situación, quedé completamente en cero con esa gente, le pagué hasta el último peso que me obligaron a pagar con violencia, con agresiones, con amenaza, con todo. Y terminé ahí la historia y dije, a esta gente no la alquilo nunca más ni una carpa en un camping. Esa fue mi frase cuando estábamos así en familia, le dije, a mi familia le estábamos charlando, le estaba contando toda esta secuencia y le digo, yo a esta gente no la alquilo nunca más ni una carpa en un camping. Mirá lo que te digo, porque van a venir a decirme que no sé, que se rompió la tela de la carpa y ahora sale de 120 mil dólares la carpa porque venía de Suecia, de Suiza, no sé. Entonces dije, no, olvidate, nunca más. Hoy me río, pero en el momento estaba recaliente. Así que no solo terminé pagando meses de alquiler donde yo no estaba ocupando la casa, sino que después terminé pagando también un montón de plata de cosas que yo ni siquiera rompí y al triple el precio de lo que en realidad valían porque el chabón no podía subirse a poner una lamparita. Tenía que llamar al electricista que ponga la lamparita porque si no le rompía la instalación eléctrica. Toda una locura. Así que, moraleja, moraleja, cada vez que entren a una casa nueva a alquilar y vean algo roto, lo primero que tienen que hacer, agarran el celular, hola, ¿cómo andás dueño de la casa? Mirá, acabo de encontrar la tapa del inodoro que está salida, ¿sí? Te aviso para que después no quede como que fuimos nosotros. Dale, un abrazo. Tú y te vas haciendo responsable de avisar de cada una de las cosas que encontrás rotas o fuera de lugar porque el día de mañana vos te vas y te toca un dueño como lo que me tocaron a mí y te van a sacar hasta el último peso. Amigos, cuídense en ese sentido. Hay gente que es muy pilla y es mejor siempre pillo, nunca pollo. Ya lo saben. Así que nos vemos, perritos. Cuídense, siempre pillos, nunca pollos. Chau, chau.